Mi amor, mi amor, yo quiero tu calor, es una pasión de tu amor Mi amor, mi amor, yo quiero tu calor, es una pasión de tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Mi amor, mi amor, dame tu calor Es una pasión de mi corazón Mi amor, mi amor, dame tu calor Es una pasión de mi corazón Mi amor, mi amor, dame tu calor Es una pasión de mi corazón Mi amor, mi amor, dame tu calor Es una pasión de mi corazón Mi amor, mi amor, dame tu calor Es una pasión de mi corazón Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Es una pasión de tu amor Mi amor, mi amor, dame tu calor Es una pasión de mi corazón Mi amor, mi amor, dame tu calor Es una pasión de mi corazón Mi amor, mi amor, dame tu calor Es una pasión de mi corazón Mi amor, mi amor, dame tu calor Es una pasión de mi corazón Mi amor, mi amor, dame tu calor Es una pasión de mi corazón Mi amor, dame tu calor Es una pasión de mi corazón